suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con la actualidad de nuestro barcelona ya es oficial el club acaba de tomar la decisión de no renovar a sergio y roberto el capitán tiene que abandonar el barça el próximo verano seguimos con la actualidad de nuestro barcelona la cúpula del barça está muy preocupada por esta liga creen que todavía existen opciones para ganarla pero el real madrid que no deja de adulterar esta liga la está poniendo muy difícil esto es lo que piensan algunos periodistas de renombre culés sobre esta liga adulterada muy importante vamos a escucharlos es también por cosas que van a enfadar a la comunidad indignados indignación michel y xavi creen que así así la madrid y que hagas lo que hagas esta liga ya tiene un tinte y ese color blanco santi nos tenemos que preocupar en ese sentido yo creo que tenemos que preocuparnos sobre todo por la por la presión que ejerce un medio oficial de la madrid como barça televisión sin que sin que la el comité de árbitros y la federación tomen cartas en el asunto eso es lo que me parece más más bestial de todo de todo este tema no en el sentido de que los árbitros están siendo presionados a un nivel brutal y eso no había sucedido nunca y de alguna forma siempre los árbitros eran bastante corporativos y cuando existía esto pues cualquier afirmación de un medio oficial siempre habían reaccionado en cambio ahora no reaccionan y hay programas en los que los destruyen y los destrozan de una forma tremenda eso también está creando de alguna manera un clima en el espectador en el aficionado como de falta de respeto al colectivo el colectivo arbitral no y después yo veo una segunda vía que es la vía esta del bar no sé yo creo que la gente piensa que el bar es tecnología y no es tecnología tecnología es el ojo de alcohol es el que puedo estudiar una raya en el fuera de juego pero lo que es el par es no deja de ser interpretación antes había un árbitro que podía equivocarse un árbitro principal que podía equivocarse y ahora hay dos que pueden equivocarse con lo cual lo que se ha hecho es doblar a aumentar el nivel de equivocación y después claro las interpretaciones al ser el fútbol está tan abierto a lo que es la interpretación pues bueno genera mucha polémica o sea no hay día que no o sea todos los días hay polémica absolutamente todos el último el día del derbi de hecho ya lo veis hoy el artículo de santino ya no hay día sin polémica porque en cada partido no solamente el del barça sino también el del girona pues va aumentando fernando tú crees que el derbi y el propio derbi atlético de madrid real madrid atlético de madrid fernando crees que va a ser un handicap importante o aún se puede hacer alguna cosa antes de que acabe la temporada y que de alguna forma de aquí al final sea un poquito más justa la competición queda tanto que que hay opción para todo y el barça tendrá calendario un calendario más asequible luego se le complicará pero también entrará el factor champions para el atlético de madrid entrar el factor copa también esta semana bueno el próximo partido hay un la próxima forma de un madrid girona que ya se recortarán entre ellos alguno de los dos se supone o los dos entonces yo creo que queda muchísimo aquí yo creo que la clave es que el barça coja una velocidad de crucero de juego y saque muchos puntos luego contra rivales directos pues ya será más complicado pero contra en teoría contra rivales más asequibles tiene que sacar puntos pero aparte de esto yo sí que creo que el arbitraje y el bar tendrá mucho peso y ha tenido mucho peso ya en esta liga ayer en madrid se quejaba de un agarrón a bellingham en el área creo que de marcos llorente y lo pedían como penal bueno pues hubo un agarrón en el clásico de montjuic en que choamení cogió del cuello por detrás araujo le impidió saltar le puso todo el peso encima y allí nadie vio nada ni se pita nada entonces si ellos piden este penalti me parece ilícito pero es que entonces el de araujo que no pitaron debería haberlo sido y era con 1-0 en el marcador pues mira quizás el barça no hubiese tenido un hándicap de menos tres puntos en ese partido no te digo que ganas el partido pero igual se marcando ese penalti se pone 2-0 a lo mejor te empatan pero ya la liga a lo mejor tenía otro cariz pero después también todo el tema de las tarjetas es que estamos asistiendo a un festival de tarjetas totalmente brutal la de vitor roque la segunda de vitor roque se va a recurrir a ver yo que yo no sé vosotros yo veo plancha del jugador del alavés yo veo plancha yo veo que rafa marín va con los tacos por delante y que el vitor salta no digo que no le roce saltando pero que él no va a darle que lo que único que hace es evitar cuando el temerario no es él sino el otro claro y al final te sancionan por temeridad al girona de las tres no te lo son por protestar una cuando ha perdido y acabado y una bling que realmente si es lo que dijo lo que le dijo a Michel que es simplemente only two minutes solamente vas a añadir dos minutos cuando hemos estado mucho tiempo perdiendo y Gil Manzano seguro que sabe que para el partido tiene después claro el girona y seguro que sabe porque lo sabemos todos nosotros que tal y bien está apercibido de sanción vamos a ver en el derbi ayer creo que hay cinco tarjetas para el eléctrico y ninguna para el madrid pero entiendo que el eléctrico también es un equipo más es duro, es potente más defensivo pero bueno estamos asistiendo a un festival de tarjetas que tampoco estábamos acostumbrados o sea aquí no es solamente lo que se produce en la acción de los partidos sino también sobre lo que puede pasar en el en los próximos encuentros claro hay que tener en cuenta que el el barça si hay dos días de semana para recortar era este y el que viene bueno de momento ya ha hecho en este ya lo ha hecho y en el otro seguro si gana seguro que ahora recuerdo que se enfrenta el primer segundo se enfrenta Sirona y Madrid con lo cual ahí seguro que habrá después como comenta Edgar es más el calendario se complica pero en estas dos jornadas son dos jornadas sensacionales para poder recortar y acuérdate que el del almería que nadie contaba con que el madrid pudiese fallar contra el almería acuerdaos como se resuelve aquel partido que a veces hay resultados inesperados el barça también sufrió en casa con el almería pero es que el madrid sufrió en casa con el almería y hubo varias decisiones de bar que fueron a favor suyo pues a lo mejor en ese partido no te digo que pierda pero a lo mejor lo empata dos puntos más dos puntitos más oye y hay varios están escuchándose los audios ¿os acordáis el del rayo? no, no le da de lleno perdona Espino le da de lleno a Rafinha dentro del área no me digas que no le da de lleno si lo está viendo todo el mundo que le da de lleno está lo de Vinicius y aquel de Gaby no, que le da con el bíceps Gaby claro, es mano ya, pero ¿y Vinicius? hay una toma que parece hombro y hay una toma que parece bíceps venga, más puntitos ahí te digo una cosa que el barça habrá fallado habrá tenido un juego irregular pero es que como son tres puntos las victorias y el empate es uno oye, de que empates un partido de que lo ganes es sustancial y ha habido mucha tela que cortar y si pensáis que esto es todo estáis equivocados noticia de última hora se confirma el escándalo mundial fuentes cercanas al club informan que a pesar del recurso del Barça presentado hoy por la injusta segunda tarjeta amarilla que recibió Vito Roque en el partido contra el Árabes el comité de competición no va a quitarle la sanción al delantero brasileño y eso quiere decir que salvo sorpresa Vito Roque no va a jugar el próximo partido de liga que tiene Barcelona en casa el próximo domingo contra el Granada es una auténtica vergüenza esta liga está adulterada esta liga está adulterada por el Real Madrid en fin no me quiero calentar más para que no me bloquee en este vídeo esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo y